Música Hola, bueno vamos a comenzar Bueno, a pedido de Carlitos vamos a invitarla a Angelita Eliano de Cristiá que estuvo involucrada intensamente en la organización que nos acompaña acá en la mesa Bueno, muy buenas noches vamos a dar inicio a este acto de presentación del libro Los Vianos, trayectoria de una familia hidalga En esta oportunidad quiero agradecer la presencia del licenciado Gustavo Lorenzo Brisco Secretario de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes que hoy nos acompaña en representación de las autoridades municipales En primer lugar vamos a escuchar al Dr. Francisco Escarverini Guerrero Presidente del Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas Señores, señoras, buenas tardes Si bien la mayoría de los presentes ya lo conocen me toca a mí hoy presentar en este acto a don Martín Raúl Liano Gein autor del libro que hoy vamos a conocer Lo hago en mi carácter de presidente del Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas que auspicia este acto y del cual don Martín es miembro correspondiente por el Paraguay Don Martín nació en San Juan Bautista de las Misiones en Paraguay graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Asunción es egresado también de la Academia Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Asunción del Paraguay en 1987 y máster en Política Internacional por la Universidad de Libros de Bruselas entre muchos otros estudios cursados y títulos de inscripciones que ha obtenido a lo largo de su vida revista como diplomático de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay desde 1991 habiendo ocupado numerosos cargos en la diplomacia paraguaya a la que representó en Alemania, Bélgica e en Egipto ascendiendo al rango de embajador en 2013 embajador en Italia es actualmente consul general del Paraguay en la República Oriental de Luz ahora Don Martín Don Martín, afanoso investigador genealógico nos presenta su libro Los Llanos, trayectorias de una familia hidalga con un valioso estudio al que se referirá seguidamente el licenciado Fernando González Azcón Tengo muchos amigos en la familia Llanos a los que no quiero nombrar para no omitir a nadie como los cuidaron mis padres y mis abuelos por no seguir más arriba pero permítame Don Martín que haga aquí referencia a una persona de su familia que fue muy especial para mí y por la cual conocí muchas cosas de la familia Llanos y en especial de la rama paraguaya B. Bariano Casal Ribello y mi familia Llanos con la cual compartió su juventud y que junto con sus hermanas fue desde siempre parte de la vida de mi familia y a la cual tuve la suerte de frecuentar y acompañar en los últimos días de su vida y junto a mi esposa disfrutamos de su agradable compañía a usted Don Martín le tenía gran cariño ahora antes de terminar quiero hacer saber que recibió esta tarde un llamado de la señora Zulema López de Solé presidenta del Instituto de Ciencias Genealógicas del Char que tenía pensado venir y no pudo hacerlo porque está cortado el puente no sé por qué motivo y hace llegar su adección ahora los rezo con el licenciado González Lanzuaga muchas gracias señoras y señores si queremos que nos recuerden nuestros descendientes única manera de sobrevivirnos en ellos debemos estimular el recuerdo de quienes nos precedieron en la vida esto que quiere decir que el culto a los antepasados no es el culto a la muerte sino a la inmortalidad culto al pasado que no pasa ya que está unido al presente y al porvenir en el proceso colectivo de evolución histórica la genealogía es la historia viva la que justifica nuestro ser en el mundo lo que distingue más concretamente a los pueblos cultos de los pueblos salvajes estas palabras que no nos pertenecen hemos traído a colación para este acto porque suponemos se ajusta a la motivación que aquí nos reúne fueron escritas por don José Pérez Valiente de Montezuma para el catálogo de la primera exposición de genealogía y arte herálico organizada en Buenos Aires en el año 1941 bajo estos oficios venimos a presentar ahora el libro Los Dianos trayectoria de una familia hidalga del embajador don Martín de Llanos Gein cónsul general del Paraguay cuya raíz secular y ancestralmente es Correntina y trae consigo el sabor de la patria vieja sobre cuyos moldes surgió la nuestra como continuidad identitaria de la enriquecida prolongada a través de los lazos de sangre que toda familia de la aristocracia patricia atesora en el tiempo pero que con el compromiso también de defender la tierra la sangre la identidad de la verdadera memoria histórica la que hace ser quienes somos hoy precisamente y tomándonos la licencia que la vibración del momento nos permite señor Martín de Llanos debemos decir que hacia 1989 lo conocimos y cuya amistad desde entonces nos honra que por entonces ya estaba investigando los orígenes y genealogía de su familia lo que constituye una prueba concluyente de sus más de tres décadas de labor para producir hoy esta obra que viene a enriquecer la valiosa biblioteca histórico-genealógica que tiene en su haber la provincia de Corrientes y que puede mostrar Corrientes al país el libro los guillanos trayectoria de una familia hidalga está publicado por el lector de Asunción del Paraguay en julio de este año es una obra que se extiende a los lados de 161 páginas divididas en 12 capítulos los capítulos contienen dedicatoria, agradecimiento, introducción y cada capítulo precedido por un título iniciándose en los orígenes documentados del linaje documentados del linaje lo reitero porque no está escrito sin un solo documento a la vista sino que se basa en todos ellos y cada capítulo lleva su fundamento en la persona del regidor real don ponciano Félix Villano y Velasco sus antecesores y sucesores teniendo por presente que será el genealga de la familia de Corrientes enlazando su sangre a viejos linajes como el de los casajús que no es un dato menor en su introducción el autor detalla de manera minuciosa todos sus pasos para lograr ubicar en el tiempo histórico y el espacio geográfico a su familia sus avances sus logros sus limitaciones que permiten felizmente concluir en la presentación de esta obra ordenada en la que la genealogía con sus pretensiones de exactitud toma el calor humano de enlazarse con la historia de los hombres que la pueblan con sus vidas y su propia identidad secular la obra reúne 86 imágenes sugeridas a paisajes solares personas cartografía recurso didáctico que toda obra de investigación exige en la actualidad no son solo ilustraciones que el autor coloca para acompañar la escritura del libro son imágenes que coadyuvan a situar al lector en el texto pues ambos recursos se complementan y permiten mayor ubicuidad en el tema finalmente debemos destacar que la particular forma de escribir del señor de llano con amena redacción pero sin perder la rigurosidad documental que un trabajo de telenaje exige hace que el libro sea casi leído sin detención esto demuestra que es completamente compatible escribir documentalmente sin perder el valor de la amena redacción y sin tampoco perder el calor humano que hace la genealogía de lo contrario sería fría la vida de los retratados por el documento y la imagen se vuelve antenosa dejándose interpelar por el lector este es un libro científico sí porque contiene documentos y afirmaciones sostenidas al calor de la pura concluyente pero sin embargo es a la vez un libro de lectura general para todos incluso para un profano que desconoce por completo los pasos que toda obra histórica impone y lógicamente toda genealogía no es un libro solo para eruditos y eso tiene un gran valor intrínseco celebramos la aparición de este libro señor Martín de Llano siempre es plausible reconfortarse encontrarse con obras nuevas que aportan corrigen aclaran y enriquecen la historia y genealogía de nuestro pasado del que hoy somos herederos y circunstanciales custodios el futuro seguirá pidiéndonos cuenta seguro que sí cuenta de lo que hagamos y cuenta también de lo que no hagamos o que hagamos mal hoy sobre lo que heredamos estamos conformando nuestra propia identidad sosteniéndola prolongándola y dejándola como memoria de nuestra sociedad muchas gracias aplausos 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 bueno a pedido de la familia hemos desarrollado un trabajo para un circuito que mañana vamos a hacer en horas de la mañana un circuito turístico referido a la impronta de los llanos como benefactores de la ciudad como grandes benefactores de la ciudad que han sido a lo largo de la historia este circuito va a recorrer diferentes espacios que son instituciones que han sido fundadas a partir de la donación de la familia llano y que hoy están plenamente vigentes y al servicio de la comunidad del siglo XXI este trabajo abunda en datos históricos yo lo voy a leer porque es muy extenso y los discursos han sido breves el mío era muy largo entonces abundan muchos datos históricos y en mucha documentación referida a las distintas donaciones si vamos a mencionar cuáles han sido las más importantes la primera registrada es el camarín de nuestra señora de la percera excelsa patrona de nuestra ciudad en 1920 ese camarín ha sido donado por pedido de Mariano Llano por su esposa Luisa Leiva de Llano al fallecer él ella cumplió el mandato de su marido y donó una capilla neogótica bellísima que hoy podemos visitar detrás del altar mayor y que donde también se celebran algunas de las actividades litúrgicas del santuario de la percera otro de los grandes de las grandes instituciones que se han creado a partir de la donación de los llanos es el hospital Ángela Iglesia de Llano que fue donado en la década de 1940 hacia 1947 por Oscar María de Llano hijo de Ángela Iglesia de Llano y de José María de Llano en memoria de su madre también Oscar María concretó otras donaciones en memoria de su padre la escuela José María de Llano hoy escuela primaria 850 gobernador José María de Llano también donada en memoria de su padre por otro lado también Oscar María estuvo vinculado a la donación de la casa que dio lugar a la escuela Carmen Molina de Llano la escuela taller Carmen Molina de Llano que hoy funciona en la antigua casona de la esquina de la Rioja y Pellegrini donde vivió Carmen Molina de Llano y podríamos nombrar muchos otros la estancia San Nicolás en la sucesión de Mariano de Llano que hoy es una escuela agrotécnica para niños desprotegidos entre todas esas donaciones también está como patrimonio de la ciudad el panteón el panteón de la familia Llano si bien sigue perteneciendo a la familia ha enriquecido el patrimonio el valioso patrimonio de nuestro cementerio San Juan Bautista y hoy podemos decir que ha sido adquirido por Carlos María Llano el actual propietario a los efectos de su conservación y puesta en valor para las nuevas generaciones es algo que quería destacar porque estamos haciendo un trabajo importantísimo de restauración y puesta en valor del patrimonio de nuestro cementerio y este es uno de los panteones más valiosos que mereció la declaración del primer patio del cementerio como patrimonio cultural histórico y arquitectónico de la ciudad hay otras muchas donaciones que podríamos mencionar pero mañana vamos a estar recorriendo a partir de las 9 de la mañana comenzando en la escuela Carmen Molina de Llano y finalizando en el panteón de los llanos vamos a visitar también la iglesia catedral la iglesia catedral para rezar ante el altar de Nuestra Señora del Carmen que fuera donada también como una imagen histórica que perteneció a Carmen Molina de Llano y que hoy está conservada por la cofradía de Nuestra Señora del Carmen en el altar lateral de la iglesia catedral sobre la capilla del Santísimo Sacramento quiero invitarlos a quienes quieran acompañarnos mañana a partir de las 9 de la mañana estaremos haciendo esta recordida histórica y cultural por la ciudad abundando en esos datos históricos y reconociendo de alguna manera la impronta de los llanos como grandes benefactores de nuestra ciudad muchas gracias bueno ahora vamos a escuchar al embajador Martín Mariano Gein refiriéndose a su obra buenas noches quiero empezar la presentación de este trabajo de una forma no muy convencional voy a pedir para todos nosotros un gran aplauso creo que nos merecemos este trabajo yo creo que ya está dando sus frutos y creo que lo más importante es que estemos aquí reunidos los descendientes de don Ponciano Félix de Llano y de Largo creo que teníamos desde mucho tiempo atrás un deseo reprimido de juntarnos y de conocernos y hoy se pudo concretar el trabajo que hice es solamente un pretexto realmente creo que es algo que venía y estaba nosotros de hace muchísimo tiempo y creo que es la primera reunión grande que hacemos los llanos en 200 años de historia por eso yo creo que nos merecimos este aplauso quiero agradecer a mi primo Carlos María de Llano a mi prima que también trabajó muchísimo Angelita creo que hizo hasta lo imposible porque nos reunamos quiero agradecerlo también quiero agradecerle a mi amigo Miguel Fernando González Azcuaga al señor Caramelini por la presentación de este trabajo y agradecerles a todos y a cada uno de ustedes porque nos movimos en nuestros lugares vinieron de Buenos Aires vinieron en el interior de Corrientes de Paraguay y yo creo que eso dejamos de lado nuestras nuestras obligaciones nuestros trabajos para estar reunidos hoy aquí en Corrientes el trabajo que tengo que tengo para mostrarles consiste en un ensamble de documentos anécdotas y fotos de familia dispersos a uno y otro lado del Paraná y con la existencia ameritar un ordenamiento porque sería esta la forma de hacer un seguimiento de la trayectoria de esta familia a través de los siglos desde sus orígenes más remotos nuestra familia comienza a fines del siglo 14 estamos hablando de fines del siglo 13 en un lugar que hasta hoy día existe y que se llama Llano de la Valuga donde está una torre que se construye en 1425 y que lleva el primer escudo de la familia ya a partir de ahí esta familia comienza su trayectoria de la Valuga que actualmente se encuentra en Vizcaya va a Álava de Álava a Ciella de Ciella a Buenos Aires de Buenos Aires a Corrientes y en el caso nuestro de Corrientes a Paraguay es una trayectoria que se fue que se fue realizando en el transcurso de casi 400 años el hecho de que sepamos nuestros orígenes más remotos tiene una gran importancia ya que cuando se habla de la familia Llano tanto en Corrientes como en el Paraguay se tiende a pensar que su progenitor Don Conciano Feridellano y Velasco hubiese nacido de un huevo por decirlo así o que sobre su historia familiar no hubiese mucho que contar esta percepción se torna aún más limitada en el Paraguay donde todo hace creer que esta familia se inicia en Corrientes con un antecedente familiar desconocido y vacío luego de haber visitado una docena de veces la tierra de mis mayores la tierra de Ayala y el Valle de Fiena la penúltima vez en compañía de mi pariente Carlos María de Llano y de su señora esposa doña Marcela Manatesta consideré una responsabilidad hacer saber a familiares amigos de la familia que la trayectoria de los llanos en el río de la plata tiene sus comienzos mucho antes de lo que comúnmente se conoce para mí es realmente motivo de mucha satisfacción el haber hecho este trabajo y no es un motivo de vanidad personal creo que es un trabajo que yo tenía la obligación de hacer como les decía es un trabajo de recolección de anécdotas de transmisiones orales de fotos de documentos y tenía que hacerse un orden de todo esto estaban todos muy dispersos así como como las personas también estaban dispersas bueno yo creo que ahora se unificó el trabajo se unificaron anécdotas se unificaron fotos se unificaron datos genealógicos y se unificó la familia que es lo más grande a todos ustedes por haber venido por haberse tomado el trabajo de estar esta noche aquí muchísimas gracias finalmente pedimos a Carlos María el uso de la palabra si quiere hacer algunos agradecimientos bueno en primer lugar quiero agradecer a todos los presentes y a pesar de estar acá contra mi voluntad hablo desde aquel lugar agradecer a Martín Raúl lo que escribió las historias que nos contó que cualquiera de la familia que esté acá afuera que tiene cada una sus historias y historias muy lindas no tuvo Martín Raúl para llevar a cabo la pluma y transportarla un libro pero con toda seguridad y conozco a muchas y estoy ligado a muchas familias de corrientes que tienen sus historias ilustres y por sobre todas las cosas el brillo que le da la honradez y las personas de bien que fueron y que se siguen transmitiendo a través de las distintas generaciones la genealogía viene de la palabra genética la genética es la que habla de los genes que se transmiten las especies esa genética está muy bien detallada en las leyes de Mende y creo que de ahí es lo que debemos rescatar la herencia la herencia de nuestros mayores rescatar lo mejor de cada uno somos un conjunto de retazos de aquellos que elegimos ser de aquellos que nos precedieron pero tenemos la obligación de escribir nuestra propia historia tomemos de ellos lo que nos parecen que debemos tomar pero también actuemos de manera tal que los que nos siguen nuestros hijos nuestros nietos que están acá puedan ver que esa herencia que esa es el regalo que no va en la parte material solamente mucho más importante es la parte de los valores humanos del hombre que transmite a sus hijos a través de su genética hombres y mujeres por supuesto el trabajar no se me hace seña mi hijo me dirige de ahí pero no se que me quiere decir perdón muy fuerte bueno entonces transmiten transmitimos a través de la genética esos valores que esa es la herencia esos valores del querer ser de querer hacer esa pasión que nos lleva a que nosotros también tenemos que hacer nuestra historia y esa pasión es la que nos hace que nos sintamos el trabajo el esfuerzo y que vivamos como que no trabajamos nunca que lo hacemos con pasión y con muchas ganas muchas gracias al periodismo también que hoy está presente que gracias a ello esta reunión va a salir de puerta hacia afuera muchas gracias a todos voy a ir a dar algo con el ausicio nuestro a esta presentación damos comienzo a la conmemoración de los 30 años del instituto correntino de ciencias genealógicas quedan todos y están para la presentación de nuestro boletín el día 21 del corriente en el colegio de magistrados de la calle de Buenos Aires a las 19.30 nada muy bien dicho dicho todo damos por finalizado este acto a todos muchas gracias por su presencia aplausos perdón los que quieren adquirir el libro se anotan con Angelita Angelita va a tomar nota de los que quieran el libro porque es una segunda edición la que se va a hacer es una en el en la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.